He venido para hablarte y de mi cosas contarte, que conozcas de mi, si, si Por mi edad tu me dejaste, que tu niño lo que hallaste, que comienzo a vivir y no es así Otra superencia amado, me estupido y he llorado, que he vivido lo mas triste de su hacer No soy niño he perdido, yo me juzga y te lo pido, reconoce que el amor quedo esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre, quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre, reconocer este reto, que hay amor fue que te sobre Otra superencia amado, me estupido y he llorado, que he vivido lo mas triste de su hacer No soy niño he perdido, no me juzga y te lo pido, reconoce que el amor quedo esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre, quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre, reconoce que el amor fue que te sobre Yo no soy niño, con alma de hombre, reconoce que el amor quedo, reconoce que el amor quedo, reconoce que el amor quedo, reconoce que el amor quedo esta vez Soy cara de niño, cara de niño, con alma de hombre, reconoce que el amor quedo, 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 Soy cara de niño, cara de niño, cara de infante, con alma de hombre Y en la conciencia del amor hasta puedo yo enseñarte Soy cara de niño, no soy niño hasta dormido, no me escuchas tan oído Con alma de hombre, por si lo quieres saber, nunca te has mucho vivido Soy cara de niño, tú me juzgas por mi cara, por mis años sin saber Con alma de hombre, reconoce lo mi vida, que el amor llegó esta vez Niño, ha? Gracias Gracias